¿Qué es la salud de los mexicanos? De colapsar, el costo social sería brutal. Los esfuerzos que los gobiernos estatales hemos emprendido son absolutamente insuficientes. Urge una intervención federal amplia, decidida, incluyente y suficiente. Que el gobierno haga uso de todos los instrumentos a su disposición y articule un programa de emergencia económica a través de siete acciones. 1. Estímulos fiscales. La banca comercial participaría en subastas inversas por los recursos ofrecidos en garantía. 3. Ingreso básico solidario destinado a los trabajadores informales para apoyar directamente a las familias en el pago de alimentos, agua y luz. 4. Incremento extraordinario de presupuesto a los estados y municipios, especialmente a salud e infraestructura. No es posible atender circunstancias emergentes y extraordinarias con recursos ordinarios. 5. Agilizar el pago de proveedores del gobierno y en la medida de lo posible, anticipar las compras correspondientes al segundo semestre. 6. Posponer la entrada en vigor de las reglas de producción automotriz establecidas en el T-MEC hasta el 2021, una vez recuperada la capacidad de operación de las empresas de este sector. 7. Apoyar al sector turístico, que aporta el 9% del PIB y 3.8 millones de empleos directos mediante un programa especial de promoción y atracción de inversiones, ya que además de ser una fuente importante de captación de divisas, representa un número importante de empleos formales. Este primer paquete de apoyos tiene el carácter de urgente y debe ser puesto en marcha de inmediato. 7. Señor Presidente, los gobernadores de Acción Nacional apoyaremos con todo lo que esté a nuestro alcance para defender el empleo, generarlo y proteger el ingreso de las familias. 8. Estamos seguros de que usted también está comprometido con las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan 95 de cada 100 empleos formales. 9. Es momento de unidad y grandeza. Las y los mexicanos demandan de los políticos actuar con firmeza, con generosidad, sin tintes ideológicos y con sentido de Estado. 9. Apoyemos a los más necesitados, sí, al mismo tiempo que a los trabajadores y a quienes generan empleo. 10. Los gobernadores de Acción Nacional, estamos listos. 10. Los gobernadores de Acción Nacional, estamos listos. 11. Los gobernadores de Acción Nacional, estamos listos.